El domingo 20 de octubre personal del área de investigaciones de la comisaría de Arroyito, que se encontraba abocado a la investigación de un hecho por la sustracción de un vehículo Fiat Punto de color negro, propiedad de un vecino de la ciudad sustraído el 13 de octubre, siguiendo las tareas investigativas, se hizo presente en la ciudad de Córdoba, más precisamente en Barrio Pueyrredón. Tras averiguaciones practicadas en la vía pública, lograron recuperar el vehículo automotor en cuestión, procediendo a la aprehensión de un joven de 19 años, el cual circulaba a bordo del rodado, quien a posterior fue trasladado a la comisaría de Distrito Arroyito, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de esta ciudad.